Nancy Pazos es una periodista que además de ser conocida por su trabajo, también destaja por sus acciones que hacen reír a sus seguidores y enojan a otros. En esta oportunidad, la periodista se desvistió en el estreno de su nuevo programa de radio y compartió las fotos en las redes. Llegamos a Mega 98,3 y ya estamos en Tarlipes, escribió Nancy Pazos junto a una fotografía de ella en Corpiño en el estudio radiofónico donde estrenó el programa. Claramente, Pazos quiso demostrar que hacía mucho calor dentro del estudio y por esa razón decidió sacarse la remera. Hace calor, hace calor, yo tengo la receta para estar mucho mejor. Sin truco, sin prisa, te entrego mi sonrisa como una sacerdotisa del amor. Escribió Pazos en Twitter con la misma fotografía. Y es que con la ambientación del estudio de radio para que no interfieran sonidos del exterior, es complicado climatizar el estudio con temperaturas que combatan los 30 grados que hacen en Buenos Aires. Sin embargo, la actitud de Nancy Pazos no fue bien recibida en las redes sociales y los usuarios la lapidaron en los comentarios. La falta de respeto hacia sus compañeros y lugar de trabajo, digna de una tilinga y ordinaria y sos poco profesional, son los comentarios que más se destacaron junto a una serie de emojis en referencia a indignación. OL ¡Suscríbete al canal!